www.achiras.net.es, el portal de Girón. Nosotros hemos salido de Argentina el 20 de febrero. Cruzamos la frontera Argentina-Bolivia. Hemos subido a Bolivia, hemos estado en La Paz, en varios pueblos de Bolivia, trabajando. El motivo es porque vamos conociendo, ¿viste? Digamos, queremos ir recorriendo, recorrer toda Sudamérica hasta Colombia y después quedarnos a trabajar un poco en Colombia y de ahí pegar la vuelta todo por el Brasil, conociendo, ¿no? Y conocer un poco la cultura de cada pueblo, digamos. Y así vamos trabajando. Es un trabajo familiar el que hacemos, ¿no? Hay trabajos en alpaca, trabajos en cobre, después en rodo crocita, que es la piedra nacional argentina, con onyx, con maderas, con hilos, algunos trabajos con espinas de cactus también. Y, digamos, aprovechamos todos los materiales, ¿no? Que tenemos al alcance, vas aprovechando, digamos, según el lugar, aprovechás la materia prima que tengas al alcance, ¿no? Ahora, por ejemplo, quiero conseguir la atagua, para ver si puedo trabajar atagua, que acá en el Ecuador hay mucha atagua también. Y nosotros somos seis, yo, mi esposa y cuatro niños. Y vamos viajando, por lo general, al tener tantos niños, como que se cansan mucho en los buses, ¿viste? Entonces tenés que vas de pueblo en pueblo, por eso también es el motivo que hemos llegado acá. Y entonces hacemos por día aproximadamente, no sé, 100, 150 kilómetros. Nuestro destino es Colombia, San Agustín se llama el lugar. Es un pueblito parecido a este, que es súper turístico, así que... Por lo general siempre trabajamos en lugares turísticos. ¿Qué te ha parecido aquí este pueblo? Buenísimo, bellísimo, digamos, sin palabras, ¿no? Pero hemos llegado, la gente súper hospitalaria, sobre todas las cosas, ¿no? Cómo está cuidado, el paisaje, el entorno, la infraestructura que tiene el pueblo es muy bonita, ¿no? Las cascadas que están allá son bellísimas. Aparte del micro, es raro los climas que tiene. Un rato sol, un rato, ¿ves? Ahora está nublado de vuelta, llovizna, es de no creer. No conocíamos climas así. Llegamos ayer, tipo 7 de la tarde, más o menos, un pueblo hermoso. La verdad que hoy cuando nos levantamos y vimos el paisaje de los costados, el chorro de allá, hermoso. La verdad, muy, muy lindo el pueblo. Y aparte es muy limpito, la gente muy amable, muy lindo, la verdad. Sí, me encantó, me encantó lo prolijo de las plazas, de las calles. Que quizás en algunos otros pueblos que ya hemos conocido, de otros países también, quizás, que por ahí es muy descuidado la gente, hay mucha basura, qué sé yo. Pero este pueblo especialmente está bien limpito, bien acomodado, ordenado. Y eso está re bueno para cuando uno llega a un pueblo, ¿no? Los baños públicos. Entrar al baño público, un baño hermoso, súper limpito, súper amplio. Esto, que para hacer un baño público está muy bien cuidado, la verdad. Está buena, muy buena la idea.